¡Venga, Lalo, Lalo! Quiero decir algo, quiero decir que en este lugar los sueños no se hacen realidad. Bueno, es una película que trata sobre una familia que llega a disfrutar de unas ricas vacaciones a un tiempo compartido. Que son Cassandra y Luis Gerardo, vienen a pasar una semana de vacaciones. Y resulta que se sobrevendieron los espacios, entonces le meten a otra familia ahí adentro y paralelamente se cuenta la historia de otra familia que trabaja en el hotel, que vive una tragedia personal y digamos que este mundo paradisiaco poco a poco se va convirtiendo en un infierno. ¿Buscamos otro hotel? No, no hay nada. Es temporada alta y la vacación ya empezó. Y arranca la temporada alta. Es interesante para el espectador porque la película empieza siendo como muy hilarante por ver todas las desgracias que les pasan a esta familia, pero después va mutando a la película, va mutando a ser un thriller como muy inquietante, ¿no? Que habla sobre el capitalismo, que habla sobre las estructuras en las que vivimos y las exigencias de la sociedad. Tengo una semana de vacaciones al año y usted no tiene idea de lo importante que es esta vacación para mi familia. Yo quiero las vacaciones que pagué hoy y yo no voy a afirmar nada que los deslinde del error que cometieron y no voy a afirmar nada que no garantice la privacidad de mi familia. Me parece que es un guión que tiene muchas capas, muchas formas de interpretarse y me parecía muy brillante la forma de aproximarse al universo masculino. Siento que es una especie de crítica o observación del universo masculino perpetuado tanto en las relaciones de hombres y mujeres como en los sistemas en los que vivimos, piramidales, capitalistas, consumistas. Todo eso tiene que ver muchísimo con cómo hemos manejado este mundo a través de esa energía. Una película que está escrita con una factura y con una precisión que es difícil de repente encontrar, bueno, casi imposible encontrar de repente proyectos así en México. Es una película muy distinta a lo que estamos habituados a ver y hacer. Fue muy intenso, fue muy interesante y sobre todo fue muy profundo. Había que estar todo el tiempo a tocar un tablero de emociones, en nuestro caso no necesariamente agradables. Creo que fue muy, como está en dos tonos, pues cada quien le tocó contar las historias desde otra perspectiva. Algunos desde un humor negro, otros desde un lugar como muchísimo más dramático. Sebastián es un director que es un artista, es un director que genera atmósferas muy sólidas, muy fuertes y se rodea de gente que tiene un talento brutal para eso. Es una película que conjunta muchos géneros, hay comedia, hay drama, hay elementos de terror, hay elementos de thriller. Es decir, y que todo eso pudiera confluir en una sola idea, de una manera tan concreta y como tan sólida, que es el Lyon. Creo que un poco ese punto de partida fue lo que, al menos a mí me llamó y creo que un poco a todos fue como la primera llamarada de lo que queríamos hacer. Los invitamos al estreno de... ¡Tiempo compartido! Este 31 de agosto en Salas Central de la República. No se la pueden perder. ¡Ah!